Durante todo el año, en las alegres fiestas de la costa, bailamos al son de las alegres chilenas, combinando el torrente guillanguero, el audio sensual de la esencia africana, con el simbolismo y vincitismo indígena. Así es todos los hamburgos. Aparece un colecido de colores combinados. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!